Les habla Gustavo Álvarez García Zaval y esta es mi columna titulada Van por lo imposible y publicada en el diario ADN. La autoproclamación de César Gaviria como jefe del liberalismo por enésima vez ha servido para identificar el deseo de un grupo de viejos liberales de montar una gran coalición de centro-izquierda en un afán más de atajar a Vargas Lleras que de parar el candidato que escoja Uribe. Por eso tal vez el discurso de Gaviria, Chillón y Encrespado contra Santos tratando de tomar distancia de un régimen desprestigiado del que los liberales han ordeñado como cualquier ternero mamón. Y por otro lado, la encuesta de Inva Mergalo, la empresa que por muchos años ha trabajado para estudiarle los mercados al grupo empresarial antioqueño destacando como sacado del bombín de un mago ilusionista que Sergio Fajardo les tomó ventaja como candidato presidencial hace prever que la oligarquía colombiana ya se puso de acuerdo y que la fórmula matemática para ganar con el exgobernador de Antioquia está montada. Los liberales escogen un candidato en las primarias del 19 de noviembre. Lo juntan con los saldos de la U, le injertan la izquierda de los verdes y negocian la vicepresidencia de Fajardo. Hay plata sin tener que ir al Brasil ni conseguirse otro prieto. Los ricos de Antioquia se meten la mano al drill y los cupos indicativos de tanto congresista completan el resto de las necesidades. Lo que se discute aún es si podrá Fajardo, como candidato de la centro-izquierda, aupado por Gaviria y los oligarcas, ganarle la batalla a Uribe y Vargas Lleras yendo los dos separados. Pero si antes de las elecciones de Congreso, la derecha, más por inercia que por olfato, busca lo imposible y monta la pandilla con Uribe, Marta Lucía, Ordoñez, Vargas Lleras, Vivian, el dulce se pone a mordisco. Gracias por ver el video.